Bueno, yo me he bajado, veréis que hay dos archivos El AIDA Xtreme 590.exe Que es una versión de prueba Si lo queréis completo, lo tenéis que comprar Pagando, yo no os voy a poner cránina Y luego esta versión que está comprimida La versión comprimida es una versión portable ¿Qué diferencia hay entre este, que es una versión de instalar Y una versión portable? Que la versión portable no hay que instalarla Se ejecuta una vez y no se quedan archivos en el disco duro Si tú lo instalas, se te queda en el disco duro Si tienes una versión portable, no se instala en el disco duro ¿Para qué te interesa una versión portable? Porque tú, como técnico de ordenadores, vas a tener un pen Un disco duro externo que lo vas a enchufar Y lo vas a pasar al programa sin tener que instalarlo ¿Vale? Para no dejarle porquería al cliente Bueno, vale No te voy a decir por qué, porque ya hemos estado hablando de ello antes Pero si dedicaras más tiempo a unas cosas y menos a otras, te enteraría Vea, aquí vienen todos los archivos ya El ejecutable del tirón Y si yo lo ejecuto desde aquí Se va a ejecutar sin instalarse, sin copiarse en el disco duro ¿Para qué? Otra vez, para no meter porquería Ustedes lo habéis instalado, lo ejecutáis y va a salir exactamente lo mismo ¿Vale? Entonces, lo único que quiero que hagáis es que le echéis un vistazo Y vayáis capturando pantalla ¿Vale? Viene en español Viene trial version, versión de prueba ¿Vale? Es una evaluación de 30 días Bueno, bien Vamos a ver Equipo Resumen Tipo de equipo APEX 64 base, PC Mobile Hay cosas que no van a decir Porque está en la versión de prueba Si tú pagas, pues ya te viene todo ¿Vale? Información El sistema operativo Tipo de CPU Viene la CPU La placa base, muy importante La tarjeta de vídeo El monitor Incluso el monitor La tarjeta de audio Entonces, ¿qué es lo importante para mí? Que me pongáis Me capturáis la pantalla La pegáis en Word Y le ponéis El sistema operativo que tiene ¿Vale? El tipo de CPU La placa base El chip Dice El adaptador de vídeo Pero quiero que tú lo escribas El adaptador de audio Importante Y lo escribimos, ¿no? En el documento de Word Lo escribí Repito Sistema operativo que tiene El tipo de CPU El nombre de la placa El adaptador de vídeo Que es la tarjeta de vídeo La tarjeta de audio ¿Qué más le ponemos? La controladora de disco duro Y la unidad de disco No, hasta ahí Con eso es suficiente Pues lo demás son cosas Hombre, mire Os viene también Y las tarjetas de R Hasta aquí La impresora y eso No me interesa, ¿vale? Esto es lo básico, básico Hasta las tarjetas de R Pero no todo Solo Sistema operativo Tipo de CPU Nombre de la placa base El adaptador de vídeo Que ustedes solo tenéis uno El adaptador de audio Con Calla 2 Ustedes ponéis el primero La controladora de disco duro Y el disco duro que tenéis Aquí viene toda la información Y Las dos tarjetas de R Este tiene dos tarjetas de R Lo demás a mí no me interesa Esto es un resumen Aquí puedes sacar Lo más grande De hecho De la placa base Fíjate todo lo que podéis sacar De la CPU nada más ¿Vale? Mira toda la información que tenéis Pero hoy Como tenemos el tiempo que tenemos Vamos a hacer eso nada más Pero que sepáis Que podéis sacar toda la información Primera cosa Bueno, he explicado Que es portable Que lo tengo que ejecutar Sin instalarlo Usted lo había instalado mejor Porque lo vais a hacer un montón de veces Con Raúl Que ha dicho que lo va a hacer Podéis ver software Hay una cosa aquí que se llama A ver Herramientas Rendimiento Hay Prueba de rendimiento ¿Vale? Tú puedes comparar los ordenadores Por aquí todos los ordenadores Que son iguales Van a tener el mismo rendimiento Voy a hacer una prueba De estabilidad del sistema A ver si no se va Todo a frame o no ¿Vale? A ver si me deja Start Y esto lo que hace Es probar Disco duro La CPU La RAM Todo ¿Vale? Ahora la está probando ¿Ok? ¿Ves? Es tres CPU Prueba la CPU Prueba una parte de la CPU Que es la que hace La operación en matemática La que ha seco en la memoria La memoria del sistema Lo prueba todo Incluso prueba la tarjeta gráfica Que los discos Hasta donde llega Entonces tú puedes hacer Una comparativa De los ordenadores Dependiendo de Cuanto mejor estrés Aguante Mejor el ordenador Entonces No te fías De lo que te da Que te dicen Esto va No sé cuánto Y luego tú haces el T Y se te va O se te apaga O Veinte mil cosas Entonces sabes Que tiene que haber Un fallo ¿Vale? Le pasáis esto Lo empezáis Y luego termináis Y ya está Y no Es que no va a dar tiempo a más Entonces para que os dé tiempo Os dejo aquí Y al que quiera En su casa Se puede instalar el programa Y aprende todo lo que quiera O O O hace otras cosas